¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! En esta empresa no tenemos a un buen economista, pero ¿qué tal? Un jugador de videojuegos. Licenciado, permítame explicarle. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que vienes a la empresa a perder el tiempo y a jugar en tu laptop? No, no quiero escucharme. Lo único que has demostrado desde que llegaste a esta empresa es que eres un ineficiente. Yo no entiendo cómo Montserrat se pudo casar con un perdedor como tú. Mi esposa no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Pero no pienso dejar pasar por alto esta falta. Toma tus cosas. Lárgate de la empresa. Estás despedido.